Los trabajos e inauguración del acueducto El Salto La Red Calderón garantizan que este año el área metropolitana de Guadalajara no presente tandeos durante la temporada de estiaje. Esto, pese a que la presa de Calderón no ha recuperado su nivel, encontrándose actualmente al 28%. Lo anterior lo dio a conocer el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, en la visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador para inaugurar el acueducto El Salto La Red Calderón. Torres Lugo dijo que el agua del acueducto llega a la presa San Gaspar de Tonalá y de ahí se distribuye a la ciudad con lo que se garantiza no sufrir por abasto de agua como en el 2021. Este año no está programado ningún tandeo, comentaba lo que pudiera suceder en dado caso es lo que en cada estiaje sucede, que en las partes altas es en donde pudiera haber alguna intermitencia, pero tandeos como tal afortunadamente no habrá este año. Aproximadamente 48 colonias que se ubican en partes altas del norte de Zapopan y Tonalá son las que presentaron problemas de tandeos en años pasados. Por lo anterior, el director del CIAPA dijo que también se han trabajado para evitar que este 2024 se presente la problemática. Sobre la calidad del agua que llega a los hogares del área metropolitana de Guadalajara, donde la diputada Mara Robles indicó en un estudio arrojó que el agua contenía contaminantes desde las plantas potabilizadoras. Torres Lugo lo desmintió asegurando que el agua que sale de las plantas cumple con la norma 127, asegurando que es 100% potable. Y desmintió que el estudio que entregaron al Congreso local se reconozca que existen contaminantes en el agua que el CIAPA brinda a los ciudadanos. No, disculpe, pero en ese estudio no aparece que de las potabilizadoras salga agua con algún tipo de sustancia o contaminante. ¿Pero entonces sale café el agua o sale espantosa? Bueno, hemos hablado del tema, es una red bastante antigua. El agua que se presenta en algunas colonias o en algunas zonas en particular que tienen un problema de calidad, que tampoco nunca lo hemos negado, es un problema puntual que se presenta en partes bajas sobre todo o en terminales de circuitos hidráulicos. Para cambiar y brindar mantenimiento a las redes antiguas del CIAPA, su director indicó que se requieren 8 mil millones de pesos en una primera etapa, por lo que esperan que la comisión creada en el Congreso de Jalisco para vigilar la calidad del agua y otorgar presupuesto tenga pronta resolución. Con las imágenes de Juan González para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.